El Mayor de Defensa Aérea, Devis Varela, continúan las labores de entrega de asistencia humanitaria y de rescate de muchas personas que están aisladas en la frontera ahora entre los departamentos de Lempira e Intibucá. Sí, muy buenos días. La verdad que es una gran labor que está haciendo la Fuerza Aérea y casualmente pues esta ha sido nuestra labor aquí en la Fuerza de Tarea del Grupo Aéreo que tenemos aquí en Gracia y nuestra misión es trasladar vibres y también material de bioseguridad así como evocaciones aeromédicas. Toda la semana han estado llevando asistencia humanitaria y evacuando personas. Desde el viernes pasado estamos trabajando, las condiciones meteorológicas pues adversas muchas veces no nos han permitido realizar algunos vuelos pero sí hemos estado realizando todas las tareas que nos han encomendado hacia las comunidades que son de aquí de Lempira, Intibucá, Intibucá, la parte norte de Copán y Ocotepeque. Cuénteme, hoy están llevando raciones alimenticias y van a evacuar. Ahorita específicamente este vuelo que son dos vuelos, estamos una aeronave UH-1H y un Bravo Oscar 105 con dos helicópteros los cuales llevan 100 bolsas de vibres y van para San Nicolás, Intibucá. Y piedras rayadas, ¿no? Y piedras rayadas, sí, pero ahí también se va a hacer una evacuación médica de una persona, de una femina, que tiene un embrazo de peligro entonces va a ser trasladada hacia aquí a Gracia. Cuénteme, ¿terminan esta semana ya o prosiguen hasta que el último sea rescatado y el último haya recibido alimentos? Estamos a segunda orden, significa que nosotros vamos a estar aquí hasta que el mando nos diga que ya se han cubierto todas las personas que en verdad necesitamos, porque hay personas que están agitadas y les llevamos la semana pasada a vivir, pero esta semana quizás van a necesitar más. ¿Hasta hoy cuántas bolsas han llevado y cuántas personas han traído? ¿Lo hacíamos a grosso modo? A grosso modo nosotros ya llevamos arriba casi de mil bolsas transportadas más si es posible, porque eso ya nosotros lo tenemos en nuestra gente de operaciones y esa es una gran cantidad de libras que se han transportado multiplíquenlas por 30 que pesa cada libra y también material de posibilidad que hemos ganado más o menos unas, creo que andamos a 10.000 libras. Eliasín Girón Hoy mandan 100 raciones de comida a regiones de Intibucá De Intibucá, sí, ya hemos coordinado con la señora gobernadora y con los guías de familia que están en cuatro puntos donde vamos a distribuir si las condiciones del tiempo nos permiten ¿En qué puntos están específicamente? Están en el río Colorado, están en Piedra Rajada, están en San Nicolás y están en el río Colorado Entonces ahí ya tengo coordinado, solo esperando que las condiciones del tiempo mejoren pero ahorita ya nos enviaron un video de un punto que es Piedra Rajada donde ahorita se va a hacer este primer vuelo para ir avanzando y cumplir con el compromiso que tenemos con el departamento de Intibucá Ahorita están mandando alimentos, pero también han mandado medicamentos, han mandado implementos de bioseguridad Se han mandado medicamentos, se han mandado implementos de bioseguridad hemos atendido a Cotepeque, Copán, Lempira y ahorita empezamos con el departamento de Intibucá Finalmente, van a seguir toda la semana, o sea, hasta que llegue a todos lados Bueno, las instrucciones del señor presidente es atender hasta el último hasta la última persona que está damnificada entonces va a depender del alto mando que nos dice nosotros aquí estamos las 24 horas del día junto al ejército, junto a la fuerza aérea hondureña y el equipo de protección civil listos para poder trabajar en lo que se nos indique Me dice el mayor, Devis, que han llevado más de mil raciones de comida Ah, sí, ya van, más de dos mil se han entregado, verdad, porque se han entregado vía terrestre también Pero solo vía aérea, ¿cuántas han entregado? Ah, van más de mil raciones ya, verdad, y ahorita, si Dios nos ayuda, vamos a entregar 400 raciones en el departamento de Intibucá Ok, muchas gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.